Bien, acá tenemos desarmado un filtro, que es un filtro de una heladera comercial, gentileza de Matías Cariaga, lo desarmamos para ver cómo estaban adentro los elementos filtrantes. Esta es la lanita de vidrio, esta es la otra parte, para ver si se llega a ver cómo se desprende. Todo esto, si no lo hubiéramos cambiado el filtro a esta heladera, iba a ir a parar adentro del sistema. Las pelotitas, que tienen que ser de un color blanco, vemos que son de un color marroncito, incluso hay algunas. Pero vamos a ver si mal.